Y se ha aterrorizado, dice, lo dijo, lo dijo. ¿No has visto el Jesús de Cefirelli? Es el de ahí, es Carmel. Es Vasolini, perdón. ¿Cefirelli? ¿Cefirelli? ¿Se dice el de Cefirelli? No, no, es que tiene más gracia el de Cefirelli. Porque hemos visto en la película que entonces a lo mejor estaba reciente. Sí, no, y además como era un cromo, pues podía decir eso y más. La coña de Cefirelli les hacía más gracia a estos años. La Cefirelli, aquel ton bonito que era como de eso, y eso es estupendo. Y luego viene uno que es Autostop, que rompe el ritmo narrativo. Ese es un episodio un poco más serio. A mí ese, me parece que el humor... Es dramático, es indiretamente dramático. No, 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 nadie se espera. Hombre, el momento que le debe sacar el revólver, es sorprendente a esta pobre chica. A mí ese episodio me lo soporto bastante bien, porque es un espectáculo por Nella Muti, o sea. Pero a mí el episodio no es uno de los que me hace más feliz. No sé si estáis de acuerdo. Yo creo que rompe el ritmo de la película, de cómo va, va subiendo desde el primer episodio con Fiorella, después el segundo episodio magnífico con Garma, aquí se va bien, y a entrar posiblemente a que es uno de los mejores, que es primeros auxilios. Eso es genial, eso es absolutamente mágico, prodigioso, mejor de fotografía. De medida, de tempo, de ritmo. Cuando ves que vuelve al mausoleo, ¿qué le va a dejar? ¿Le va a dejar contra el control? ¿Sabes qué le va a dejar contra el control? Y el episodio es terrible, nada tan terrible sobre la insolidaridad humana, el egoísmo, el ejército, las monjas, la sanidad pública, todo. Es un episodio. Es que además está derramando un poco de sangre, cada vez más, y me está metiendo, porque él es bueno, lo va llevando. Y además él quiere ir a una reunión donde se va a hablar del cisma del efebre, que le tiene a él muy preocupado. Y sin embargo, el control del efebre está del rendido este. En casa de la princesa Lofrasi, que se dice que no la encuentra, sabe que está detrás del monumento a Mussolini, pero no sabe. A donde dan unas copas estupendas. Y mamá, como dice él, hasta el doblador lo dice muy bien, mamá. Hay un momento ahí, que es cuando Sordi se enfrenta con los dos militares, el saludo que les pega a los dos militares, es gente. Y cuando a los dos militares y a los dos veladores le suelta un rollo, en un plano fijo. Es muy mantenido, en que está solo Sordi. Es de hombre, necesita inmediato. Eso ahí, eso es un acto. ¿Cómo anda? Bueno, que no se traje. Hace una composición. Es un traje a juego con el Rolls. Pero es que esa composición del tipo que hace Sordi, eso no se aprende en ninguna escuela. No, no. Y como dice, como se llama, no. Giovanni María Catalán Belmonte. En donde conviene es prebost y camarero de la sede pontificia. En donde conviene al fred de caballería. A mí es episodios de los que más me gusta. Y yo se lo adjudico a Rishi. Por la agilidad, por plantearse ese problema que llega un momento en que no para de hablar. Por el parecido a las películas de Rishi, que siempre está hablando de esto. De seres humanos poco despreciables, en cierto modo. Y digamos contra la institución de la seguridad social, que nunca nos damos cuenta de lo que significa seguridad. Rishi, él quiere al personaje mucho. O sea, Rishi, lo quiere. Está enamorado del personaje de Sordi. Porque además es bueno y lo va a llevar. Ese es el secreto del gran Berlanga también y del gran Azcona. Que a la vez que critican una serie de comportamientos humanos, hay una cierta capacidad de comprensión y hasta de complicidad. Y de amor por el personaje. Porque incluso aquí tú dices, bueno, es que es mucho mejor que todos los de las hermanitas. Va dejándole donde puede. Mucho mejor. Hasta que te como... Es como pide y dice, o se lo dejo aquí colocado, aquí a la puerta. No, pero además es que es mucho mejor. Después de la 10 no se le ocurra, se tiene un accidente. Antes no, esa es la 10. Está mejor. Sí, sí, sí. A la 11. Y el otro único que dice es que está fatal. Pero el hombre hace todo lo que puede. Claro, por eso digo. Y cuando ya las circunstancias le rechazan, pues lo deja donde está. No se enfada con la 11. Bueno, da un paseo, está mejor. El hospital militar. Yo creo que la mili sí que la habrá hecho. Por edad, por edad, es asombroso porque hay un acierto tan grande de guion y de realización. Es que después de eso, cuando vuelves a ver la plaza antes del café de Calcón, lo va a dejar ahí. Y además el Rolls-Royce es blanco. Claro, con su traje. Hace una especie de, parece una ambulancia de gran categoría. Me han visto el Rolls-Royce blanco. A mí es curioso, digamos, también las razones por las cuales no los admiten, inadmisibles todas, ¿no? Pero en el primero es que ha volcado un autobús con listas japoneses y está al completo, literalmente. Se puede parecer japonés. Lo metes en ese medio. El otro porque a las 11 ya se ha acabado. Y el otro porque hay que ser militar. Militar es en activo con la correspondiente baja, además. Yo creo que ese es un guion de Agios Carpelli, ¿no? Sí, sí. Si se parece, ¿verdad? No, yo creo que todos son de Agios Carpelli. Para que a lo mejor en otros metió más mano. Porque hay algún sitio... No, Japone es un guionista extincional. Ah, el Bernal, y el Zapone, fíjate tú, todo lo que has convertido. ¿Y cómo llama el otro Mac... El Rubillero Macari. Macari, exactamente. Que también es muy bueno. Y yo creo que los directores, o me hago, meterían mano en los guiones, es decir, sobre todo Escola, que es un guionista. O me verá guionista. Y creando como guionista, pues yo creo que en los de Escola metería a la pluma Escola. Ahora, este, si a ti te ofrecen, va directamente a por este. Hombre, yo... Sordi o Gasman, al que lo vaya a hacer, pero este es esta... Sobre el papel es el... Sobre el papel y además sobre la pantalla, yo creo... Vamos, a mí me parece que es el mejor episodio. Sí, que al Conde Max, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Conde Max, Orsini, Barrando, que sería él. Pero ese personaje lo hace. Yo creo que ya en Italia... Pasan muchos sitios. Este tipo de actores, o no los vemos, no llegan hasta aquí, o ya no existen. Es una raza que se ha extinguido. O sea, Andobusanka y todos estos, que eran las estrellas luego, en esa época, ¿eh? Sí. Andobusanka y nada. El más genial de todos, me imagino, es Toto. Yo he visto... No, ese es el maestro de todos. Toto, ya. Toto es que lo hacía todo. Y es inimitable, no hay otro igual en el mundo. O sea, tú pues Jordi... El primer episodio del oro de Nápoles de Desicca, ¿te acuerdas? Un paseo que se hace Toto por la calle, vestido de lo que le da la gana, con unos pasos. Pero si es que Toto era un genio, simplemente verle andar, que es un poco lo que le pasa a Jordi en este episodio. Acordaos de un Toto ya un poco mayor, maduro, de Rufufú, cuando con aquel abrigo, con las solapas subidas... Que hacía como un conde, ¿no? Sí, y que le llevaban, como si fuera un experto a un caja de caudales. Y entonces le ponían una película en Super 8, en donde estaba la ropa tendida, y no se veía nada. Y luego, de repente, salía un niño, que era el hijo de Mastrellani, que guapo es el chaval. Y decía Toto, que era un plano medio, genial, decía, se ve poco, ¿eh? He visto poco, pero yo creo que la caja de caudales es una smith, no sé qué, todo lo mismo. No sabía nada. A Rufufú es una película, genial. Era genial. Pero aquí está la altura, primeros auxilios, del gran cine italiano. Aquí, eso, en aquel viejo desdentado, el Carlo Pichicacci. ¿Cómo estaba de bien? En la versión original... Ya comió tanto que se pone malo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Enferma de lo... Un atracón que se pega. Se mete un plato de pasta. Perdón, estábamos en primeros auxilios, y se vuelve a insistir, hay como unos alfilerazos que puntean, digamos, todas, o casi la mayor parte de las historias, sobre el miedo. Sobre el miedo a las bombas, sobre el miedo a las brigadas rojas, sobre el miedo... Es el momento. Sí, sí, claro. Es decir, le pregunta cuando lo encuentre leído, una bomba, y dice, no, me ha notado la... Y antes, en autostop, también. Es que la previene, que no coja autostop, no se salga. Yo creo que esa es la gran diferencia entre las dos películas de monstruos. La del 63 era una reflexión sobre la Italia del milagro económico, y la del 77 es sobre la otra cara. Sobre la otra cara, sobre el declive ya. No, y te digo además que la película que ellos mandaron al Oscar este año, que sucede en esa época, lo que está gravitando todo el tiempo en la televisión, en lo que pasa con los personajes y todo, es el secuestro de Aldo Moro. Claro, claro. ¿Sabéis qué película ganó el Oscar a la película extranjera ese año? Una de Bernard Blier, francesa. Sí, la francesa. Y antes había ganado Italia, dos años antes, me parece, con investigación sobre un ciudadano Fuera de todas sus pechas. Y Dallines, y un chitadino, Aldiopra. Deliopra, y Sopra. Ese también hizo una figura de sketch de este tipo, algún sketch, y yo creo que se notaban los de Petri, porque eran los únicos que no tenían demasiada gracia. Luego, después de esta, viene la de Ostería, Casa de Comidas, que es un matrimonio formado por Toñad y por Gasman, que es de Escola, porque se nota mucho, porque ese feísmo lo ha utilizado ya, y muchas veces lo haría en películas, una especie de, un fatalismo y un feísmo que la va uniendo, lo que pasa es que aquí está muy bien Gasman, que parece el Teniente Colombo, ¿verdad? Y Toñad, sí, en ese matrimonio, te vas a ir así, sin darme un beso, y está muy bien, lo que pasa es que está un poco excesivo. Sí, está excesivo, y me gustaría que, digamos, hay una retención de la información de la verdadera relación entre ambos. Es que es el único truco del episodio. Primero, claro, claro, primero nos creemos que, bueno, hay un motivo nimio que determina que se, y resulta que es efectivamente una pelea matrimonial. Por eso el otro no interviene. Claro, pues, yo lo que le encuentro es eso, que el único truco que tiene ese guión es el truco final, que te descubre que es una relación de pareja. A mí me gustan, digamos, a mí me gustan, digamos, esos invitados, también me gustan. Como contrapunto que van buscando la nota de color, y resulta que como no han sabido cómo se le ha cocinado la sopa a la por cara, pues la encuentran exquisita, y vimos que... Y habló por exquisita. Era la época que se decía, hay una tasca estupenda, nos lleva la gente, hay mucho dinero, y te salió. Ya aquí también, ¿eh? Sí, sí, se van a un sitio guarrísimo, dicen que es donde se hace mejor el... Después de ver esto ya no lo tienes tanto. Porque da lo mismo. Es que en esas tascas hay que entrar antes en la cocina. En la cocina. Sí. A ver el grado de... Ahí, digamos, una cosa curiosa, a mí me lo pareció que la música difende desde el piano loco del celulo y de rancio. Un poco para ilustrar la pelea esa que... El ritmo de la pelea, además. A mí no me gustan los congelados de imagen, la cámara lenta... La cámara rápida. La cámara rápida, eso a mí no parece que... A mí tampoco es uno de los episodios que me hace más feliz. No, no, no. Ese está pasado, se me está pasado de corte. Están pasados incluso, creo yo, de caracterización. Venimos de uno tan bueno. Porque le falta un diente, por ejemplo, a Garsman, es una caracterización excesiva, la peluca. Peluca, es de Colombo. Sí, sí, sí. Es de Colombo. Y luego ya pasamos a uno muy breve, que no está mal, que se...